En realidad era que me da el sustento de todo el año para mi casa e hice dos temitas, uno para juveniles y este son cortitos pero con dos marines para Liverpool y todo el año, espero me acuerde porque es muy nuevo Pasión de pueblo hay dos colores que llevo en el corazón con el orgullo del cuadro que es mi pasión negro de Frensa y del Titán Azul son los colores del glorioso Liverpool de la cuchilla brota un grito de alegría desde su hinchada y una hinchada de mi flor con sus banderas y sus bombos alentando es una fiesta, Belvedere tiene campeón Liverpool sos un grande entre los grandes Liverpool por tu historia y tu coraje Liverpool sos mi orgullo y no me callo porque en tu tierra nació nuestro fútbol uruguayo el señor tempra Puerto broma pero apagó el señor apagó mi apagó